Amado y bendito Dios, le damos las gracias Señor por ser bueno con nosotros mi Dios por darnos la vida, la salud Padre, podemos reunirnos en esta mañana, todo lo estamos haciendo en su precioso nombre mi Dios, dándole las gracias Señor por esta preciosa salvación que nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo Padre, estamos agradecidos Señor porque sabemos que un día mi Dios vamos a estar en la presencia con usted mi Dios y ya no vamos a ir a esa condenación eterna mi Dios Padre, le pedimos que nos ayude en esta mañana Señor, necesitamos de usted en todo momento Padre, pero le pedimos que en esta mañana usted hable a cada uno de nosotros Señor y que seamos edificados por medio de usted mi Dios, bendiga cada uno de mis hermanos que ya están reunidos aquí mi Dios, le pedimos también por los que nos miran por medio de las redes sociales, que sea de gran bendición el estudio mi Dios, vamos a seguir hablando de los beneficios de para un buen cristiano mi Dios y le pedimos que usted nos siga bendiciendo Padre, le pedimos por los que vienen en camino que usted apresure sus pasos, en Cristo Jesús se lo pedimos, amén. Ok hermanos pues vamos a seguir verdad las bendiciones de ser un cristiano y allí nos quedamos hermanos estuvimos leyendo Salmos 91 leímos del 1 al 4 verdad de que Dios nos habla de que tenemos un refugio seguro en él y eso estuvimos hablando verdad que Dios mismo es nuestro ámbaro y que ahora también dice nos encontramos en las manos del Padre y ahorita vamos a seguir mirando hermanos allí adelantito en el 5 dice ahora tenemos el privilegio de ser una nueva criatura verdad y vamos a leer allí les voy a leer ahí síganme con su vista hermanos segunda de Corintios 5 17 ahí dice la palabra de Dios así hermanos dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ok pues verdad que tenemos ese privilegio nosotros ya de ser unas nuevas criaturas hermanos hemos aceptado a Cristo y ahora somos hijos de Dios y ahora tenemos ese privilegio hermanos nosotros como cristianos todas las promesas hermanos que en la Biblia tenemos esas son para los hijos de Dios para los que le han aceptado a Cristo como salvador verdad porque es de la única forma hermanos que nosotros verdad podemos llegar al Padre solo por medio de nuestro Señor Jesucristo que él es el que dio la vida por nosotros entonces aquí hermanos la palabra de Dios nos enseña de que dice que somos nuevas criaturas de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es nos está hablando hermanos de que ya hay un cambio en nuestra vida y ya nos seguimos como los del mundo ya hemos cambiado y estamos siendo diferentes verdad empezamos al principio cuando recién aceptamos a Cristo hacemos empezamos a hacer un cambio en nuestra vida quitar todas las cosas hermanos que que no nos ayudan a bien y esa es la forma hermanos de que nosotros podemos ser edificados por medio de Dios porque nos retiramos del pecado y estamos día tras día luchando contra el pecado pero conforme a nosotros nos vamos retirando del pecado Dios está acercando a nosotros y nos está nos está trayendo esas grandes bendiciones verdad por eso nos enseña hermanos dice que las cosas viejas pasaron ya esas ya fueron ya lo que nosotros hicimos en en ese tiempo por muy graves que hayan sido venimos a ser renovados ya en Cristo y dice que todas esas cosas que hacíamos Dios Cristo Jesús nos las perdona y nosotros empezamos a vivir una nueva vida en él verdad pues es muy bonito hermanos la mera verdad el ser cristianos y vivir hermanos y vivir hermanos de una de una manera que Cristo y nuestro Dios se agrada del cristiano que somos somos a hechura suya verdad pero ahora hermanos venimos a tener un cambio en nuestras vidas dice que todos nuestros pecados han sido borrados ya todo lo quitó hermanos ya Cristo quitó todo eso y empezamos de nuevo empezamos una vida nueva tenemos la oportunidad de comenzar esa nueva vida porque es es muy bonito hermanos el que nosotros hagamos cambios en nuestra vida porque si nos fijamos hermanos cuando nosotros hemos hecho esos cambios hemos visto los resultados de Dios en nuestras vidas y de eso es de lo que se trata hermanos la vida cristiana hermanos es 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 muy bonita sabiéndola vivir pero si nosotros la complicamos entonces hay persecuciones en ella por eso debemos de tener mucho cuidado hermanos de que nosotros vivimos una vida para Cristo y lo hacemos solamente para él hermanos y no debemos de nosotros dejar hermanos que el mundo muchas de las veces nos la gente del mundo muchas veces nos enseña cosas mejores hermanos que a veces que la que nosotros que somos cristianos estamos haciendo entonces es eso hermanos tiene que sobresalir en nosotros nosotros tenemos que demostrar quienes somos por eso hermanos hemos hemos cambiado la bendición de ser un cristiano hermanos tiene muchas ventajas porque tenemos una nueva familia en Cristo ahora estamos en Cristo hermanos tenemos una familia como yo les decía la otra vez ahora nosotros hermanos no no podemos decir yo me voy a ir a a la ciudad de México y no tengo donde llegar lo único que tengo que hacer hermanos es ir y preguntar saben ustedes de alguna iglesia bautista fundamental que haga por aquí le van a decir está en tal lugar o usted mismo la va a buscar ahorita en las redes sociales está muy fácil se va allí y hermanos ahí ahí no le va a faltar comida no le va a faltar vivienda no le va a faltar nada porque siempre estamos dispuestos a ayudar a los hermanos y claro pues vamos a ir nomás por unos dos tres días no se va a querer tampoco por un año si quiero que me tengan aquí por un año y vengo por un año y quiero que me den comida y que me den hogar no tampoco hermanos es si usted toma la decisión decir voy a ir y voy a llegar allí viendo que yo me acomodo está como cuando yo vine aquí hermanos yo llegué sin nada yo no tenía ningún familiar nunca había estado yo en lo que es Baja California jamás en mi vida había estado aquí había estado en Tijuana pero cuando iba de mojado para los Estados Unidos que nomás llegaba a Tijuana y al siguiente día ya estaba allá adentro pero de que hubiera venido aquí a andar en todo esto no nunca pero venía confiado en eso hermanos porque cuando yo salí yo venía confiado en que yo tenía hermanos aquí en Baja California y llegué y llegué y así fue encontré la iglesia el pastor me estuvo ayudando en esos tres cuatro días que estuvimos que estuve yo sin sin hogar verdad pero yo sabía hermanos que había un lugar a donde yo llegar porque somos hermanos en Cristo hermanos y esto lo va a ver en donde quiera que vayamos y es bonito hermanos este la convivencia el llevarnos bien entre los hermanos es algo tan bonito hermanos que esto viene siendo parte de la bendición de un cristiano de que debemos de entender más que todo hermanos los mensajes cuando son para nosotros cuando no son para nosotros como nosotros debemos de acomodarnos a la vida cristiana que es lo que es para nosotros que no es porque si se recuerdan ustedes muchas veces nosotros a veces tomamos las cosas muy muy a la a la de nosotros que decimos oh no esto es para mí y eso no no es así hermanos es es cosas de que tenemos que entender hermanos que Dios habla por separado a cada uno de nosotros y eso lo tenemos que tener muy claro Dios cuando habla a cada uno de nosotros hermanos es para que usted y yo seamos un buen cristiano para que acomodemos cosas que están fallando en nuestra vida cristiana y este arreglarlo es lo principal que debemos de hacer eso es lo número uno que tenemos que hacer pero luego empezando arreglar en lo que Dios nos está hablando porque de esa forma es como vamos a ser edificados verdad también hermanos tenemos nuestra fortaleza que viene de Dios y la fortaleza hermanos Dios no la da cuando nosotros acudimos a él nosotros hermanos muchas de las veces estamos deprimidos batallando pero cuando venimos a Dios le enseñamos nuestra carga y rápidamente hermanos Dios nos atiende y Dios nos ayuda con esas cargas tan pesadas que a veces traemos pero eso es hermanos cuando nosotros realmente queremos hacer las cosas como a Dios le agrada porque muchas veces no queremos acudir a Dios porque tal vez vaya vaya a tener un compromiso allí dice uno y no es así las cosas hermanos Dios quiere que nosotros acudamos a él cuando lo necesitemos dice allí hermanos en filipenses 4 14 ahí dice la palabra de Dios así dice sin embargo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación y hermanos nuestras tribulaciones a veces nos atacan tan duro tan fuerte que nos desaniman a seguir siendo un buen cristiano y bajamos la guardia hermanos y ya no queremos seguir hacia adelante y no falta quien venga hermanos y a veces en vez de ayudarte a levantarte de ahí donde estás todavía viene y te da un bajón más no que para qué estás en esa iglesia pues esa iglesia ya no te conviene mejor cámbiate a la otra donde acá hasta bailamos hasta disfrutamos y todo eso y caen tantas tantas cosas hermanos que caen sobre nosotros cuando estamos así por eso es muy es muy necesario que estemos bien hermanos centrados en lo que estamos haciendo en las cosas de Dios para que nada de eso hermanos nos venga a a entristecer a dejar caer peor de lo que ya estamos ¿verdad? por eso es es la importancia hermanos de de que nosotros siempre acudamos a nuestro Dios sin embargo dice bien hiciste en participar conmigo en tu tribulación contamos nuestra tribulación a Dios hermanos y Él nos escucha y Él nos ayuda con ello el hombre natural hermanos tiene como única opción buscar en el mundo una opción que estamos en el mundo somos también de este mundo no podemos nosotros hermanos estar fuera de Él pero nuestra fortaleza nunca nunca va a venir del mundo si sabemos que hay hay gente preparada hermanos para ayudar para sacarnos a veces supuestamente de de donde nosotros estamos mal pero recordemos hermanos que es pura terapia usted va con una persona de estas que ayudan a las otras personas que es lo primero que hace hermanos decirle que le cuente su vida y es de la forma que Él va a poder entrar a hablarle a usted de esa forma porque le va a hablar de lo mismo usted le dice oh pues mira yo vivo en drogas yo vivo en esto tengo depresión ok tu depresión de donde viene o como pasa que esto le empieza a contar a usted y ya Él de ahí se agarra ok pues estás usando drogas dice sabes que pues ya vas a tener que dejar las drogas ya no tienes que usar drogas cualquiera se lo puede decir eso verdad está como el que me dijo a mí una vez allá en Los Ángeles hacía mucha promoción ahí en la iglesia del yerbalay dice oh y dice magnífico producto y te ayuda y esto y lo otro le digo ok le digo que tengo que hacer le digo cuando estoy usando el yerbalay oh dice no tienes que tomar café no tienes que comer manteca no tienes que comer dulce no tienes que comer digo no necesito tu cochinada le digo para hacer esto le digo si yo dejo la Coca-Cola las grasas todo eso le digo voy a estar bien le digo nomás que ustedes le digo lo que hacen es poner esto que no se ocupa para nada lo que ustedes traen de producto lo ponen de pretexto para que uno compre el producto que no está haciendo ningún efecto ni nada porque tú ya estás dejando lo que te está haciendo daño en tu cuerpo es lo que le dije le dije oliga pues no necesito de tu producto le digo cuando decida yo le digo estar bien voy a dejar la Coca-Cola voy a dejar como ya dejé el alcohol le digo ahora tengo que dejar grasas tengo que dejar cosas que me están que yo sé que son dañinas para mi cuerpo y no necesito tu producto y no necesito gastarlo y no voy a gastar dinero tampoco en lo que me está haciendo daño pero hermanos es una grande terapia que está a nuestro alrededor pero nosotros hermanos somos humanos y somos hechura de quien de Dios él sabe cada una de de nuestra situación en nuestro cuerpo como nosotros estamos entonces hermanos cuando nosotros venimos a Dios le contamos nuestros problemas Dios él responde hermanos y él responde de una manera eficaz que él nos ayuda hermanos sin embargo hermanos usted le puede pedir también a Dios de por su cuerpo estoy comiendo mucho estoy engordando mi Dios párale ya ayúdame a párale a esto y Dios hermanos nos ayuda porque él hermanos nos va a quitar el deseo de seguir comiendo tanto nos va a ayudar en nuestro el sistema digestivo todo eso porque hermanos es de él y él puede hacer con nuestro cuerpo lo que él quiera pero está en que nosotros hermanos acudamos a él el hombre cristiano hermanos puede buscar en Dios y él nos da las fuerzas ¿verdad? eso es algo hermanos que en todo momento Dios nos ha enseñado que lo busquemos de todo corazón dice y hermanos las pruebas Dios nos las da y y en todo esto está en que realmente nosotros le busquemos a Dios tenemos también hermanos un mapa seguro de la vida y de la eternidad y ahí vamos a mirar unos versículos hermanos en salmos vamos a salmos 10 119 y ahí vamos a mirar unos versículos hermanos salmos 119 ok en el 105 salmos 119 105 dice la palabra de Dios ahí dice lámpara es a mis pies tu palabra dice y lumbrera a mi camino verdad que tenemos esa seguridad verdad en la vida y en la eternidad porque dice que Dios hermanos él es nuestra lámpara y él nos cuida y él nos guía o sea que Dios hermanos en todo momento él está con nosotros pero muchas veces hermanos depende de como nosotros queremos estar con Dios verdad porque nuestra luz nuestro caminar hermanos siempre va a estar en Dios él nos va a estar alumbrando en todo momento él nos va a estar guiando él nos va a estar diciendo por donde debemos nosotros de ir pero regresamos otra vez a las mismas cosas hermanos que muchas veces a nosotros no nos gusta andar por donde Dios anda nosotros a veces escogemos nuestro caminar como nosotros queremos ir caminando hacia adelante y eso es lo que a veces hermanos trae fallas a nuestra vida y en todo hermanos lo que nosotros hacemos en nuestro vivir siempre Dios tiene su vista puesta en nosotros él siempre nos va a estar mirando en todo hermanos como nosotros estamos caminando con él que estamos haciendo como estamos haciendo las cosas para él dice también ahí en Hebreos 4.2 hermanos dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra dice hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón y nos lo estuvieron explicando muy bien este versículo el jueves ¿verdad hermanos? y aprendimos de él porque la mera verdad hermanos es esto es lo que es la palabra de Dios porque es viva y eficaz y si la palabra de Dios hermanos es viva y eficaz y dice que penetra o sea que entra directamente hermanos a hacer un cambio en nuestras vidas definitivamente hermanos la palabra palabra de Dios es una medicina que si va a ser la reacción en el problema que nosotros tengamos porque nos enseña hermanos que no hay lugar de nuestro cuerpo donde no puedan llegar entonces allí hermanos tenemos estos versículos que nos ayudan mucho en nuestra vida cristiana en que verdaderamente hermanos estamos nosotros en las manos de Dios y que él es nuestro nuestra luz nuestro guía en todo momento hermanos Dios va a estar atento a lo que nos pase a nosotros si seguimos fielmente las escrituras hermanos no habrá margen de equivocarnos eso que ni que si nosotros hermanos realmente tomamos la escritura de Dios y toda la palabra de Dios hermanos es dice que es viva y eficaz desde el principio hasta el fin está la palabra de Dios y la la estamos leyendo en diferentes formas a veces en diferentes etapas y podemos mirar como Dios hermanos tanto nos puede hablar en el antiguo testamento como en el nuevo testamento porque es la misma palabra la única diferencia que hay hermanos es que Dios habla a nosotros de diferentes formas y usa diferentes versículos de la Biblia para hablarnos para que nosotros hermanos verdaderamente tengamos un cambio en nuestras vidas verdad si ignoro la escritura las escrituras hermanos lo más probable es errar en nuestros caminos si es eso es muy cierto hermanos que muchas veces no se nos olvida hermanos que venimos jugando con el pecado y jugamos y jugamos y jugamos hermanos y esto hace hermanos que venga a caer un enfriamiento en nosotros y el enemigo hermanos ese está allí no más mirándonos a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando para él hacernos decaer entonces es la importancia hermanos de que nosotros verdaderamente estemos siempre escuchando la palabra de Dios que estemos siempre leyendo la palabra de Dios en todo momento porque es donde hermanos está la vida para el cristiano que verdaderamente hermanos no hay nada mejor que nosotros seamos edificados por medio de la palabra de Dios y es por eso hermanos que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz porque va a ser una reacción en nosotros va a ser algo en nuestras vidas por eso es la importancia hermanos de siempre estarla leyendo y estarnos alimentando de ella porque también hermanos dice que está en los pensamientos y en las intenciones del corazón de que que es lo que nosotros estamos pensando como estamos haciendo las cosas siempre hermanos Dios está mirando cada uno de nosotros también hermanos la sangre de Cristo ha sepultado nuestros pecados como ahí podemos mirarlo en hebreos hermanos acompáñenme a hebreos 913 hebreos 913 dice la palabra de Dios dice porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas dice de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne pues sabemos hermanos que la sangre de Cristo es la que vino a ser todo en nuestra vida porque fue la sangre viva de nuestro Señor Jesucristo que fue entregada hermanos para esos pecados por eso dice que la sangre de Cristo ha sepultado nuestros pecados hermanos porque él lo hizo una vez y lo hizo para siempre verdad ya ya esto jamás hermanos tuvo que volver a hacer se terminaron todos esos sacrificios él lo hizo una vez y fue para siempre ya no hay rastro de nuestros pecados la sangre de Cristo es suficiente y allí es lo que seguimos haciendo hermanos continuamente verdad seguimos nosotros ahorita hermanos como yo les decía la semana pasada que ya no pecamos deliberadamente verdad les decía que hacemos el pecado a veces por el oír verdad por palabras que de repente se nos salen por la mirada pero ya sabemos de los pecados hermanos donde nosotros realmente no debemos de estar yendo a buscarlos y no provocar a Dios hermanos porque el pecado ahí está pero nosotros no vamos a estar cayendo en él en todo momento tenemos que nosotros hermanos estar limpiamente hermanos diariamente con nuestro Dios porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado y ahora estamos en él hermanos y fíjense que bonito hermanos esa que la mera verdad hemos encontrado hermanos a Cristo y ahora venimos hermanos a mirar y muchas de las bendiciones de Dios han sido para nosotros porque Dios hermanos él él no más póngase a pensar cómo nos cuida de tantas barbaridades que pasan en este mundo de tantas cosas hermanos que están pasando como Dios tiene el cuidado de nosotros porque Dios hermanos él así es él nos escogió hermanos y ya Dios dice que él allí nos va a tener con él ya hermanos estamos empezamos en en un principio con Dios que es desde ahorita desde que aceptamos a Cristo ya vamos caminando con él vamos ya estamos hermanos con él aunque el día de mañana pase lo que pase nos vamos de aquí hermanos pero nos vamos con él y mientras que nosotros estamos aquí hermanos Dios está cuidando de cada uno de nosotros pero si hermanos Dios quiere que nosotros tengamos conciencia de que debemos de vivir para él porque leímos ahí en el principio verdad que ya somos nuevas criaturas en Cristo y hemos cambiado y estamos mirando las diferencias que hay en nuestro vivir porque sabemos hermanos que tenemos más con Dios que con este mundo y no digo que no vamos a estar en el mundo haciendo las cosas también en el mundo verdad pero ya nosotros lo que hacemos hermanos lo hacemos pensando siempre en Dios siempre haciendo ese cambio en nuestra vida en nuestra forma de vivir para que todas esas bendiciones de Dios hermanos siempre estén llegando a cada uno de nosotros pues tenemos nosotros que nosotros portarnos bien con Dios vivir de una manera que le agrade a él ahora hermanos la misericordia de Dios es tan grande porque Dios nos ama porque Dios tiene necesidad hermanos no Dios no podemos decir nosotros él tiene un beneficio con con estarnos enseñando a nosotros que nos portemos bien y que vivamos bien no Dios es Dios y él lo tiene todo él es todo pero en su misericordia hermanos él quiere ayudarnos a nosotros ahora lo que nos toca a nosotros hermanos es hacer las cosas bien para Dios porque es esto es es lo que ha hecho Dios con lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo hermanos es una prueba más de Dios por ese amor a cada uno de nosotros que que trayendo a su hijo verdad a morir y que todo hermanos está en la sangre de Cristo que ya somos redimidos por medio de él y que hermanos ahora lo único que nosotros podemos hacer es realmente acomodar nuestras vidas a la forma de de Dios a como Dios quiere porque definitivamente hermanos podemos entender que nuestra carne es muy pesada también el ser que nosotros traemos hermanos el 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 como a veces convence más hermanos la carne que el espíritu se imagina cuanta fuerza y cuanto poder tiene tiene la carne que muchas de las veces nos domina y nos vamos mejor con la carne hermanos que con el espíritu entonces hermanos dígame si no tenemos que estar bien agarrados de la mano de Dios porque tenemos un grande enemigo el grande enemigo hermanos es la carne y es lo que nos está a veces haciendo desviarnos de las cosas de Dios de los caminos de Dios y ese grande enemigo hermanos nosotros lo podemos silenciar con la plática que usted y yo tenemos con Dios diariamente hermanos está le pidiendo a Dios que nos ayude porque definitivamente hermanos nosotros sin él no somos nada sin Dios nosotros hermanos no somos nadie por eso es muy importante que estemos nosotros hermanos el día a día hablando con Dios diciéndole mi Dios yo necesito de ti ayúdame porque sé que el enemigo anda si de verdad anda como león rugiente verdad buscando a quien devorar pero con esto hermanos vamos a arreglar todo con el poder y la fuerza de Dios en nosotros porque si él con nosotros quien contra nosotros nadie pero estar allí es lo 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 más difícil a veces que las cosas a veces hermanos de este mundo nos hacen desviarnos de las cosas de Dios entonces está en cada uno de nosotros hermanos que cosas tenemos que arreglar que es lo que yo tengo que hacer para estar mejor con Dios tengo la solución lo voy a hacer verdad no hay solución pero Dios puede tener la solución entonces yo no tengo la solución pero Dios la tiene entonces voy a ir a Dios para que él me ayude tarde o temprano mamá nos llega la solución y podemos ya estar bien tenemos tenemos una gran familia como les decía hace rato verdad que ya esa familia hermanos la tenemos porque hemos venido a los pies de Cristo vamos a ir a leer un versículo ahí hermanos en Hechos Hechos 2 44 2 44 hermanos vamos a leerlo hasta 47 dice la palabra de Dios dice todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las cosas en las perdón en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos pues ahí les contaba yo hace ratito verdad de que tenemos una una familia en Cristo de que la mera verdad hermanos no no hay por qué nosotros decir voy a fracasar no porque estamos seguros hermanos en que muchas de las veces hermanos yo pienso que en la familia cristiana muchas de las veces ha pasado que en el cambio que hemos hecho hermanos hemos podido mirar diferencias muchas veces de la familia de sangre a la familia en Cristo y podemos ver las diferencias hermanos muchas de las veces está más dispuesto un hermano en Cristo que un hermano de la sangre pero lo entendemos lo entendemos hermanos porque si el mundo vive así de esa forma todo el mundo es así entonces nosotros por eso tenemos que entender a nuestra familia de sangre para ellos es imposible lo que puede pasar entre nosotros como cristianos pero lo pasa y muchas veces nuestra familia de sangre están celosos a veces porque presentamos hermanos en Cristo que muchas veces hermanos hemos tenido muchos más beneficios de parte de la familia cristiana que la familia de sangre y muchas veces la familia de sangre te reprocha las cosas y si no me das la mitad de lo que me dejó mi papá te voy a murchar la cabeza y en los hermanos en Cristo que decimos hermanos si no me lo quieres dar Dios me va a proveer a mí Dios me va a dar a mí se imagina las diferencias un hermano de sangre quiere mocharle la cabeza el otro quiere decir que mi Dios me va a dar más de lo que tú me estás peleando entonces podemos mirar esas diferencias pero como les digo hermanos es la familia de sangre sigue en el mundo pero nosotros hemos hecho un cambio a la familia de Cristo ahora por eso somos diferentes por eso hemos hecho un gran cambio en nuestra vida porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús que ellos no lo pueden entender y no lo van a entender nunca hermanos si no aceptan a Cristo en su corazón porque Cristo es el que hace el cambio en nuestra vida Cristo es el que hace a un cristiano perfecto porque si el mundo hermanos hace sus formas de vivir pues con engaños y con tantas cosas ahí están para dice la palabra de Dios que muchas veces para ellos es locura verdad lo que nosotros hacemos pero para nosotros es un gozo hermanos porque podemos sentir la presencia de Dios en todo momento y por eso nosotros hermanos seguimos hacia adelante en los caminos de Dios no nos regresamos porque sabemos que no nos va a ir nada bien de nosotros regresarnos al mundo la misma palabra nos habla fuerte verdad de eso que es lo que nos puede pasar si nosotros regresamos entonces por eso nosotros hermanos seguimos echándole ganas seguimos hacia adelante pidiéndole a Dios en todo momento y pidiéndole que él hermanos nos ayude para que nosotros podamos seguir echándole ganas y sirviendo más que todo a Dios hermanos en todo momento Dios se agrada hermanos al vernos juntos y siempre hermanos hay armonía cuando estamos los hermanos juntos porque nos miramos hermanos y nos da gusto mirarnos hermanos porque podemos mirar a Cristo en cada uno de nosotros porque somos hermanos en Cristo no en la carne no en la sangre sino que somos hermanos en Cristo Jesús que él es el que nos hace ver las diferencias como cristianos hermanos y dejar deje al cristiano amargado hermano a un lado cuando venga el cristiano amargado y metiéndole cosas de la iglesia metiéndole acá y renegando y quejándose de todo y haciendo sus panchos y todo déjelo a un lado porque hermanos no podemos traer amargura cuando todos estamos conviviendo como hermanos en Cristo y andamos gozosos y todo y cuando llegue el amargado hermanos pues ore a Dios por él para que también tenga ese gusto hermanos porque recuerdes hermanos que en la iglesia va a haber de todo y recordemos hermanos que hay traición no nos olvidemos hermanos que tenemos un ejemplo en la Biblia de la traición de Judas a Cristo Cristo lo sabía hermanos Cristo sabía todo como andaban las cosas allí pero no se lo decía bueno si se lo dijo una de las veces cuando les dijo que el que iba a comer el pan con él se lo iba a entregar pero ni así ellos captaron el mensaje pero traicioneros va a haber siempre hermanos y y que y que los usa el enemigo para hacer las cosas difíciles en los caminos de Dios por eso nosotros hermanos tenemos que a veces ayudar hermanos cuando sabemos de alguien que anda mal en las cosas de Dios y está usando algo para desviar a a la iglesia hablar con él y decir sabes que están las cosas mal no debes de estar haciendo así no debes de hacer las cosas así pídele a Dios que te ayude a hacer un cambio y de esa forma hermanos es de la forma que nosotros vamos a estar siempre juntos como dice verdad dice que a Dios se agrada al vernos juntos y esa es la única forma hermanos que vamos a poderlo hacer de estar siempre orándole a Dios Salmos 133 hermanos dice allí en el 133 del 1 al 5 dice mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía dice es como el bueno leo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba de Abraham de la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de germón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna entonces entonces hermanos la bendición la sabemos que está en los que estamos siempre en los caminos de Dios haciendo las cosas que a Dios le agrada y también en la familia de Dios conocemos el verdadero amor verdad que nos damos el amor hermanos los unos a los otros y ese amor hermanos que nosotros damos debe de ser siempre un amor sincero un amor que también hermanos sea agradable ante los ojos de Dios primera de Corintios 13 ya muchos de nosotros verdad ya lo sabemos que ahí está nos habla de el amor verdad primera de Corintios 13 vamos a mirar el del 4 al 7 dice ahí la palabra de Dios dice el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jantancioso dice no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad dice todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta dice el amor dice nunca deja de ser pero las profecías se acabarán necesitarán las lenguas y la ciencia se acabará pero hermanos dice que todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta es una gran enseñanza que tenemos nosotros verdad que vamos a mirar de todo hermanos cuando estamos en los caminos de dios vamos a venir mirando hermanos muchas diferencias muchas diferencias pero el objetivo de todo hermanos es que nosotros nos mantengamos firmes y caminando hacia adelante no dejando que nada nos desvíe decía Pedro verdad Pablo dice yo prosigo a la meta él seguía adelante hermanos podía mirar las diferencias fracasos caídas de unos de otros y ataques del enemigo era era algo muy duro muy tremendo lo que miraba Pedro a Pablo en ese caminar pero siempre él hermanos lo único que él quería es seguir caminando hacia adelante con con Dios yo yo sigo adelante yo sigo a la meta y tenemos esas grandes enseñanzas de ellos hermanos que esto es muchas de las cosas que nosotros deberíamos de poner por obra en nuestra vida cristiana para poder hermanos vivir de una forma agradable a Dios es hacerlo así vamos mirando vamos viendo cómo están pasando las cosas ok pero esto a mí no me va a dejar caer yo voy a seguir hacia adelante y yo voy a lo mío yo voy a lo que Dios quiere de mí y yo lo voy a seguir haciendo yo voy a seguir este adorando a mi Dios igual pero recuerden hermanos que es un arduo trabajo el siempre mantenernos firmes este es a veces duro pero de que se puede si se puede porque así es la palabra de Dios hermanos dice que es viva y eficaz y la palabra de Dios nos ayuda por eso lo 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 hacemos así de esa forma hermanos de que se nos exhorta verdad que leamos la Biblia leamos la Biblia porque es donde está hermanos la sabiduría de Dios en su palabra no tenemos nada más hermanos ya no podemos ir a hacer lo que hacía Moisés cuando iba y hablaba con Dios cara a cara ahora tenemos su palabra venimos a ella y Dios habla a cada uno de nosotros por medio de ella pero si hermanos es importante que nosotros tomemos ese amor de Dios y que el amor de Dios hermanos sea compartido con todos los demás porque a Dios le agrada hermanos que nosotros hagamos las cosas bien y sabemos hermanos que si nosotros hacemos las cosas bien las bendiciones de Dios siempre van a estar llegando a cada uno de nosotros porque todas las promesas hermanos son de Dios y son verdaderas pero no llegan a veces a nosotros por lo mismo hermanos que muchas veces nosotros mismos le decimos que no las queremos pero las promesas ahí están y Dios quiere que sean de nosotros pero nosotros hermanos no queremos muchas veces y así hermanos este también tenemos una familia con altos valores éticos dice que en la familia de Dios conocemos el verdadero amor y también una familia con altos valores éticos tenemos una promesa también hermanos segura en Dios en Apocalipsis hermanos 22 20 ya casi vamos a terminar hermanos Apocalipsis 22 20 dice la palabra de Dios allí hermanos dice el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si ven señor Jesús él es hermanos nuestro señor Jesucristo él es hermanos la promesa segura de cada uno de nosotros y él dice hermanos que él viene y no va a tardar pero como vamos a estar usted y yo cuando él llegue a este mundo cuando él venga de regreso él es el que da el testimonio verdad y él nos dice que él viene pronto y así va a ser no tarda ahora lo único que nos queda a nosotros hermanos es prepararnos y dice que no durmamos que estemos velando siempre y ahora no quiere esto no quiere decir hermanos que ya no va a dormir no quiere decir que va a estar todo el tiempo con los ojos pelones y no dice lo que está diciendo es advirtiéndonos que siempre hermanos estemos en las cosas de Dios estar siempre dice leyendo mi palabra estar atento en las cosas que que todo tiene que ver conmigo dice porque quiero cuando yo llegue mirar eso que ustedes están haciendo las cosas que me agradan a mí porque no nos va a venir a agarrar hermanos haciendo pecado verdad tenemos que estar siempre hermanos haciendo las cosas y esto se requiere también hermanos a que tenemos que estar el día a día haciendo las cosas bien para Dios y eso también tiene que ver que tenemos que mantener el pecado alejado de nosotros en Hechos 1 11 dice los cuales también le dijeron varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo nuestro Señor hermanos él nos dice que está a la diestra del Padre pero que él dice también que viene en breve nuestro Señor Jesús 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 regresará hermanos por su iglesia para llevarnos hermanos con él y viviremos eternamente con nuestro Señor pero por lo pronto hermanos tenemos que estar nosotros bien con él en todo momento vamos a terminar hermanos con una oración amado y bendito Dios le damos las gracias Señor por este momento Padre de meditar en en su palabra Señor ayúdenos a seguir siendo mejores cristianos mi Dios cada día ayúdenos a hacer cambios en nuestra vida Padre y sabemos Padre amigo que usted viene pronto pero ayúdenos a estar siempre haciendo su obra Padre viviendo para usted en todo momento mi Dios le damos las gracias Señor gracias por todo pero pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén